¿Cómo puedo espiarte de él? Siempre ha sido mi amigo. Sí, claro. Ya conoces las reglas, Kane. ¿Recuerdas? ¿O te has llevado demasiados golpes en esa puta mollera tuya? Mira, sabe dónde están los hermanos y se acabó. Creo que te estás despistando, viejo. Igual que Zappa. Zappa me importa un huevo. Es un puto codicioso. Seguramente estemos de Hobson. ¡Mierda! Odio caminar tanto. Carlos dice que es el acceso más seguro. ¿Ahora recibimos órdenes de ese capullo? ¿Esto es? Sí. ¿Ves la hacienda al final? Ahí es donde están los hermanos. Parece más bien un campo típico. Bueno, ya sabes cómo son. Una edótromo grande. ¿Racican desde aquí? Claro, pero discretamente. ¿No hay radios? No, ninguna. Solo hay que preocuparse de las bengalas de alarma. Si logramos acceder al valle sin que salte ninguna, podremos llegar hasta los hermanos. Eso está muy bien. ¿Pero qué ganamos nosotros con esto? No vamos a irnos otra vez con las manos vacías. En el pueblo hay muchísima heroína. Coged toda la que podáis cargar. Solo tenéis que ayudarnos a llegar al valle y asegurar el aeródromo. ¡Rápido! ¡Antes de que lancen alguna vengada! ¡Algún no se lo han avanzado! ¡Algún no se lo han avanzado! ¡Haz más cuidado cuando llegamos a los campos de amaporra! ¡Veo a alguien! ¡Guardan las bengalas en la caballa! ¿Te has traído tu vaga, Key? ¡Estoy haciendo tu tiempo para resolverlo! Bueno, tampoco puedes matarlos a todos los niños, ¿vale? ¡Ahí te agachas! ¡Aquí, Key! ¡Rápido! ¡Antes de que lancen las bengalas! ¡Aquí, Key! ¡Ay, Tresроп! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué debo hacer para que... Ah, vale... ¡Vaya, ahora! ¡Oye! ¡Me gustan tus zapatos! ¡Bueno, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¿Qué cojones hacen? Despejan la zona para más campos de amapolas. Te lo digo yo, más vale Lo sé, esto es el rebre vacío de la arena de los japoneses Creo que merezco una recompensa Ya lo creo Genial, el puente está elevado Este cañón es el único lugar desde el que podemos bajar el rappel hasta el baño Necesito que vengas aquí Tendremos que sorprenderlos No podemos permitir que escapen La hacienda está demasiado cerca Hay que moverse Ya voy No, no, no No, 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 no ¡Veo algo! ¡Ven aquí! ¡Deja de mangonearme! ¡Silencio! Deberían estar al otro lado. ¿Quién? Sí. ¿De qué coño hablas? Calma. Carlos se puso en contacto con unos amigos antes de marcharnos. Deberían estar esperándonos al otro lado. Seguro que sí. Kane, ¿eres imbécil? Lynch, estos hombres son leales a Carlos y a mí. ¿Leal? ¿Esa palabra existe siquiera para ti? Lynch, no sabes de qué hablas, así que cállate. Necesitamos toda la ayuda posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!